¡Suscríbete! Y alguna que otra más, también Iron Marines, hemos cerrado estos días y como no he visto qué traer, he dicho, mira, igual es un buen momento, quería jugarlo en stream porque creo que es un juego para compartir en stream, porque la verdad que es un juego que te toca lleno, que te toca de lleno por dentro, porque toca mucho el tema de los sentimientos, un poquito la introspección, la búsqueda de uno mismo, todas esas cosillas, me gusta jugarlas en stream porque a veces pues intercambiamos opiniones hacia el tiempo real y es bonito, ¿vale? Para comprender ciertas situaciones del juego o qué interpreta cada uno. Sea of Solitude es una búsqueda de uno mismo, ¿vale? Sobre los sentimientos y qué significa ser humano y es, la verdad que es bastante bonito, ¿vale? Tanto el apartado gráfico como todo lo que nos ofrece o a todo lo que nos expone, entonces quiero compartirlo con vosotros. Es una aventura breve, creo que son 5 horas de juego más o menos, por lo cual igual nos da para 10 episodios y nada, como nunca me atrevo a jugar esta clase de juegos en stream, nunca me atrevo a hacer un stream distinto porque siempre acabo haciendo lo mismo, ¿no? Acabo jugando a la Isaac o acabo, yo qué sé, bueno, sí, a la Isaac, a LOL y poco más. No, todavía no me hallo cómodo para salir de ese círculo de comodidad, pues lo juego con vosotros. Así que nada, voy a compartirlo con todos vosotros, espero que os guste, espero que os llene y espero que os ofrezca algo que os haga pensar que es lo importante. Ojo, ahora sí. Ajustes, a ver, audio. Bájalo un poquito. Espérate, ¿qué ponía abajo? Subtítulos, gráficos, perfecto, creo. General. Está perfecto, ¿no? Este juego trata temas delicados que pueden incomodar a algunos jugadores, puesto que están relacionados con el bienestar mental y emocional. No pretende servir como asesoramiento profesional ni como guía. Sea of Solitude es un proyecto personal sobre la soledad inspirado en mis propias experiencias y en historias reales que he conocido. El viaje de Kai simboliza lo que significa ser humana y experimentar los altibajos de la vida. Cornelia Gepard. Este juego me recuerda mucho a Inmost. ¿Os acordáis de Inmost? Aquella historia sobre un padre y su hija. Bastante duro, de hecho. Y también a uno que subimos hace poco, tío. Hace unos meses. ¿Cómo se llamaba aquel juego? Lo tengo aquí, tío, pero no me sale. Shady Part of Me. ¿Os acordáis? Que era una chica que estaba como una especie de psiquiátrico, creo. Y hablaba consigo misma, con esa parte de ella. Como que una lo veía todo mal y otra lo veía todo más o menos bien, ¿no? Intentaban como comprendérsela una a la otra. Pero era ella misma, ¿no? Precioso juego. Está aquí en el canal. Una serie de esas que pasa un poquito inadvertidas, pero muy bonita. Pero también me recuerda mucho a Inmost. Y estos juegos, tío, a mí me gustan bastante porque... Yo he atravesado épocas... Bueno, sigo atravesando épocas muy complicadas, emocionalmente. Más de depresión, ansiedad y todo eso. Y estas cosas, pues, te ayudan también un poquito a comprenderte. Así que, si es vuestro caso, como si no, os invito a compartirlo conmigo. Espero no molestar aquí. Estoy tratando de piecerlo juntos. Pero no puedo. Estoy completamente separada. Tengo familia. Tengo amigos. Y aún así estoy. Sentiendo soledad. Y de nuevo. Día de entrada nos tocaba un tema. Durísimo, ¿no? Cómo es el sentirse solo. A pesar de estar rodeado de gente. Que te apoya, que te quiere y que te anima, ¿no? Pero tú te sientes solo, no sabes por qué. Porque no encuentras esa respuesta que buscas, ¿sabes? Y esos somos nosotros. Vamos. Esta Sky. Supongo que acelero con... ¿El gatillo? Vamos a moverse. Vale. Sea of Solitude es como... Mares de soledad, ¿no? Océano de soledad o algo así. ¿Qué es eso? Esta clase de juegos, las experiencias narrativas, los Walking Simulator... Ha llenado todo de color, ¿no? Donde toca la luz. Ah, bueno, es ocho de día más bien. ¡Wow! No he visto un sol en... No me recuerdo. Eso es mejor. ¿Estás listo, Kate? Wow. How did she... I must be imagining this. I know who you're looking for. What? Who do you mean? Not telling. ¿Es para iluminarnos el camino? ¿Es para iluminarnos el camino? ¿Es para iluminarnos el camino? ¿Logres bloqueado fuego? ¿Ese es el rayo de esperanza? ¿Al que siempre nos aferramos? ¿Puede ser? Capítulo 1. Back to Black. Hostia, somos un temazo de... Parece Venecia. Ojo, se mueve muy bien, ¿eh? Los mandos son muy responsivos. Me gusta. Muy colorido todo, ¿eh? Bueno, tú vuelas. Yo voy en una barca, coño. Pero voy un poquito a... Perdón, a Navy. El A del Zelda. De la Karina. Wow. ¿Lanzar bengala? ¿A dónde? No puedo atravesar paredes, ¿ok? ¿What? Ah, vale, que tenía que encontrarla. Hostia. O tiran la bengala aquí. El alza a la bengala y se quedó en el aire, ¿eh? ¿La sigo? ¿Será como...? Hostias. ¿Si voy hacia ella? Son los pensamientos intrusivos Seguramente ¿Sabes? Las cosas que nos dejamos de repetir Que la mayoría son falsas Somos inútiles, no valemos para nada No sé hacer esto Bonito, tío Vale, la bengala es una guía, ¿no? Para cuando nos sintamos perdidos O no sabemos por dónde ir ¿Sigue ahí? Ahí sigue ¿Puedo correr? No Buenas tardes Me estoy muriendo, ¿no? ¿Y cómo llego allí? Quitar corrupción ¿Cómo hago eso? Quitar corrupción Ah, la absorbo Conectar Logro es bloqueado Apuntar ¿Apuntar a dónde? ¿Apuntar a dónde? ¿Y ahora qué? ¿Ahora puedo avanzar? Eso me ha dolido mucho Me jodes Tengo que espantarla, ¿no? Con la luz No thanks No thanks Buena respuesta ¿Qué es esto? Una botellita de alcohol Ah, me he sacado una botella Espero que mi carta le llegue a alguien Esta calle antes era muy bonita Ahora apenas la reconozco No sé qué habrá pasado Corro un poco raro, ¿verdad? El personaje Se ha estampado ahí Pero Ay, perdón Mi nariz Como siempre Me empiezo a picar la nariz Siempre que empiezo a grabar Tío, es increíble Centrarse en el monstruo Vale, supongo que tengo que cruzar Pero, ¿de qué manera? ¿Ahora? Vale, ok Uf Me come vivo, ¿eh? Vale, puedo ir por ahí Pero por aquí también ¿Un mensaje? ¿Una botella? Message in a bar Vale Es lo mismo, ¿no? ¡Dios! Me he puesto nervioso, ¿eh? ¿Y si me come? ¿Qué pasará? ¿Gain over? Vale, por ahí puedo subir Tío, ya me han... Es que ya me han dado... Ya me han jodido Con el tema de los coleccionables, ¿sabes? Ahora estoy mirando por todos lados A ver si veo botellitas Uf, qué feo es Me acaban de joder vivo, tío Bueno, si me dejo alguna botella da igual No voy a... No voy a amargarme con las botellas, tío Aquí hay una Aquí encuentre esto Sea quien seas Ten cuidado con el agua Nunca se sabe qué has hecha por debajo ¿Pero por qué se estampa allí? Ah, igual tengo que ir a la boya, ¿no? ¿Pero cómo cruzo para allá? Fuera Ah, era un logro, ¿eh? Ah, vale Que también son coleccionables ¡Hostias! Pues sí que hay cosas que coleccionar, coño Vale, por aquí no habrá nada, digo yo, ¿no? ¡Eh! Gaviotita ¡Eh! Otra botella Acaba de haber otra botella Ya, let's go Joder, ya me han dado la tarde con las botellitas, ¿eh? Vamos por allá Ya la has visto Me parece que con todo lo que hago me acerco más y más a él ¿Quién es él? A ver Vale, ya entiendo que hay que hacer Primero saltar a la boya, ¿no? Quitas la corrupción y alejas el... Claro, alejas todo la oscuridad Qué bonito, ¿eh? Lo bueno es que la vista de pájaro, esa, cuando quitas la gaviota A veces te enseña botellitas y demás, ¿sabes? Una música Gaviota Qué bonita la música, tío Esto antes era mucho más verde, como el jardín de nuestra casa Parece que los dueños ya no vienen nunca Ni ellos ni nadie Vale, ahí arriba Un checkpoint Quizá Estoy mirando, ¿vale? Por si botellitas y demás Las botellas es más complicada de ver que las gaviotas Pues las gaviotas siempre están por los tejados Pero las botellas Por aquí tiene que haber alguna botella o gaviota 100% ¿Aquí? No, ¿aquí arriba? Ahí, ahí arriba hay una Y ahí hay otra ¿Veis cómo te ayudan? A ver, un poquito Si hay alguna botella que te estás dejando en algún lado Ahí hay otra ¿Botellas? Ah, acabo de ver una Vale ¿Es cosa mía o las gaviotas van directas al monstruo? Botellita No sé, al final lo consigo todo, ¿eh? Se puede odiar a alguien a primera vista Si te encuentras con ese pez enfadado Sabrás por qué lo digo ¿Quién me envía estos mensajes? Igual me los envío a mí mismo, ¿eh? O a mí misma Vale, por ahí no sé si hay algo Eh, botellita Espero que no te importe que te escriba No queda nadie Y me siento un poco mejor pensando Que hay alguien más por ahí ¿No hay más por aquí? Ostias Vale Cargo como la mochila, ¿no? De toda esa corrupción Conectar Apuntar Llevo el joystick derecho Pero vamos a apuntar poco ¿Sabes? Falta alguna otra, ¿verdad? Me va Ah, le he reventado ya Qué guapo Sí, sí, sí Sí, sí que te conoce ¿Debo saltar? Aunque el agua está Era el bicharraco ese, ¿eh? Está allí El monstruo Se lo marca con la X, ¿eh? Me la juego Logra es bloqueado En profundidad Vale, ¿y ahora por dónde? Vale, sí allí Capítulo 2 Mixed emotions Emociones mezcladas, ¿no? Voy mirando arriba por si veo gaviotas y cosas Igual tendré que bajarme, ¿no? Para cogerlas Oh, si tengo que explorar todo esto, tío Mixed emotions Ha sido rápido el primer capítulo Me ha gustado Ahí hay una puerta ¿Por qué hay tanta caja en el suelo? ¿Puedo abrir esto? No Por de paso Vale, por aquí Esa puerta no sé si la puedo abrir Solo puedo bajar en los muelles, ¿eh? No puedo bajar en cualquier parte En cualquier parte Guau, se vuelve a poner oscuro En serio Está lleno de oscuridad todo, tío Otra vez está el pez ahí Ese tío nos va a acompañar toda la aventura, ¿verdad? El puto pez de los cojones Qué asco me da Bueno, pez Por llamarlo de alguna manera Mira una botella ahí arriba ¿Cómo trepo? ¿Puedo trepar esto? Voy a correrse allí Pero me dará tiempo Da miedo, ¿eh? En verdad Hay una botella allí Me gustaría cogerla A ver si me dejan ¿Otro bicho más? Eh, botellita Ey, ¿has visto la chica voladora? Es la tercera vez que llego tan lejos Tiene que ayudarme Vale, ¿dónde estaba la botella, tío? Ah, para allá Ahí está ¿Subes? No Pero como puedo subir Tendré que dar la vuelta, ¿verdad? Por otra parte Este es un atajo ¿No subes por ahí? No Eh, hay una boya Con la palma de la mano Ah, pero aquí no puede entrar el pez, ¿no? ¿Cómo hago eso? Vale, ha abierto eso, ¿no? Pero por aquí no va a pasar el pez Porque aquí no está Está todo colorido Si está colorido No hay nada Creo O sea, no hay bichos ¿Cómo se ha desplazado la barca? Lo habrá bloqueado, Moises Bright and glowing Oh ¿Qué ha hecho? Qué bonito Tú, pero me he dejado una botella, coño Qué bonito, tío Wow O sea, no me digáis que no es precioso este videojuego La madre tiene mucho que ver en la historia ¿Qué? Mama Hmm What is it? Is everything right again With you and Papa Yeah Yeah, of course We're good But it was never really not good And, well, you know Your little brother will be here soon And then everything will be even better I can't wait to be a big sister What will we call him? How about Sunny I love it Sunny 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 no es como Brillo O Sí, ¿no? Louie ¿Has hecho que me oí eso? Me he dejado una botella Wait for me I'm searching for a girl in a yellow coat Have you seen her? Oh, yes I know her I know her very well Step into the water And I'll take you to her ¿Qué asco de bicho, coño? Ah, me ha comido Hostia, qué violento, ¿no? No esperaba que fuese tan violento Dios Me ha devolado como en Attack of Titans Por eso ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿La botella que me faltaba? ¿Puede ser? No, creo que no Creo que es otra Estaría bien poder volar ¿No te parece? Sí, monstruos Entropeciendo el paso Y encontraría mucho mejor Antes ¿Qué me pasa? Que no sé leer Estaría bien poder volar ¿No te parece? Sin monstruos Entropeciendo el paso Y encontraría mucho antes Lo que busco Tío, intento leer Un poco rápido Y te juro que se me mezclan Todas las palabras Pero, ¿es que quieres dejar de estamparte? Yo allí como llego ¿El agua está a nivel de... ¿De allí? Sí, ¿no? Pero no... Ahí no puedo llegar, ¿eh? Yo creo que ahí no llego ni de coña Va, sí que llego, sí ¿Y ahí puedo cruzar Si que me persiga el pez? Ahí no puede entrar, ¿no? Ahí no puede entrar Vale ¡Qué pesadito es! Vale, ¿y ahora? Para allá Pero este es otro camino, ¿no? Estoy siguiendo otro camino Después de haber muerto Estoy siguiendo otro camino Ahí no podía entrar, ¿eh? Eh, botellita Se me está olvidando Cómo era esa ciudad Antes de quedar sumergida Y abandonada Me da dolor de cabeza Ay, qué miedo, coño Ay, Dios mío Porque le llama a brillo Como su hermano pequeño De una forma espantosa Y convertida Ya lo han hecho Buenas tardes Capítulo 3 The Sound of Silence Guau, qué bonito Qué imponente, ¿no? Qué bonito Y qué imponente Aquí lo dejamos, chicos 32 minutos Está súper bien Me está encantando Este juego Qué bonito es, tío Es una pena No compartirlo con vosotros En directo Porque creo que tendría Más valor Más sentimiento Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio No me falléis Dejad un buen like Que eso ayuda un montón Y eso, que nos vemos, chaito ¿Qué es lo que hacemos? Gracias por ver el video